Soy yo, 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 con mi alma, con mi alma, soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 con mi alma, con mi alma, soy yo Soy, 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 soy yo Soy yo, 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 con mi alma, con mi alma, soy yo Soy yo Conmigo, con mi alma 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 soy yo Soy, 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 soy yo Conmigo, con mi alma soy yo Soy, 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 soy yo Conmigo, con mi alma soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!